Ahora sí, a la derecha, toda la derecha, toda la derecha, la dirección para acá, ahí pasa, tranquilo, ahí pasa. No, 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 Pacho, Pacho, no, vea, que uno solo de instrucciones, sí, esa es la derecha, muy bien, muy bien, muy bien, ahí ya pasó, ya pasó, dale, dale. No, se le va a coger en esa punta, ya, ahí pasó, ahí pasó, ya, toda para acá, para acá, toda para allá, eso, ahí derecho, tranquilo, ahí sí ya, para allá no, para acá, ahora sí, ahí ya saliste, dale, bájelo para acá, ya, dale que ahí ya salió, ¿estás sin mano? Sí, ya, ya, dale ahí, todos estos videos van para acá, para la legión, muy bien, muchas gracias, hombre, bueno, pongámonos de acuerdo en quién va a dar las indicaciones. Jaimito, dale más abajo para que pase, Pachito.